Aplicación móvil. En el Congreso del Estado nos renovamos para ti. Te presentamos la aplicación móvil del Congreso, más fácil y completa, en donde encontrarás la información de las diputadas y los diputados, la legislación vigente en la entidad, los documentos de la actividad del proceso parlamentario y recibirás notificaciones para que estés al día de la de las últimas noticias. Además, podrás seguir en vivo las actividades diarias y tener contacto directo a través del chat. Encuéntrala como Congreso Guanajuato, disponible para iOS y Android. Congreso del Estado de Guanajuato, la casa del diálogo.